Y quiero que escuchen un segundito, a veces son aburridos estos temas, pero está bueno escuchar y enterarnos de lo que está pasando y que no todo en la República Argentina es aborto, ¿ok? Bueno, señoras y señores, arranquemos si les parece. Quiero hablar de un temita que hoy los grandes medios no van a estar tocando. Y que hoy vamos a estar ahí nosotros. Desde el presto vamos a estar, vamos a estar acompañando a los vecinos. Bueno, yo acá con los chicos escribimos algo interesante, que es cierre del aeropuerto del Palomar, regresa el monopolio de aerolíneas argentinas. ¿Cuántas veces hablamos de la libertad? ¿Cuántas veces hablamos de poder elegir? ¿Cuántas veces hablamos de luchar? ¿Eh? De dar la batalla. Bueno, y cuando ocurren estas cosas creo que es ahí donde se deja la teoría, ¿no? Y vamos a la práctica. Mira, cierre del aeropuerto del Palomar, regresa el monopolio de aerolíneas argentinas. Para aquellos que no saben, el aeropuerto internacional, el Palomar, es el tercer, a ver si me escuchás, es el tercer aeropuerto del AMBA luego de Ezeiza y Aeroparque. El Palomar fue el primer aeropuerto en vuelos de cabotaje dentro del territorio bonaerense. El primero, por ejemplo, en ofrecer vuelos low cost en toda Latinoamérica. ¿Estás escuchando esto? El primero en ofrecer vuelos low cost en toda Latinoamérica. Llegó a superar al aeropuerto de Ezeiza en cantidad de vuelos domésticos y al de Aeroparque en vuelos regionales a países limítrofes. Estos son datos. Desde que el Palomar comenzó a operar, generó más de mil puestos de trabajo directos y otros cuatro mil empleos de manera indirecta. ¿Estás escuchando? Actualmente, y por decisión del gobierno nacional, se encuentra el Palomar sin vuelos ni aerolíneas, y lo más grave de todo esto, sin trabajadores. Después lo escuchamos al presidente de la República, Alberto Fernández, hablar de los trabajadores y que este gobierno cuidó el empleo, y ahí te das cuenta que es falso. Pero creo que acá tenemos que apuntar a una de las porquerías más malignas que tenemos en la República Argentina, que es el sindicalismo. El mal sindicalismo, ¿no? Pablo Viró, para aquellos que no lo conozcan a Pablo Viró, no se pierden de mucho, es un mafioso, un patotero, un degenerado del poder. Y Pablo Viró, el sindicalista, afirmó que era imposible operar porque no había infraestructura en el Palomar. Esto es falso. Esto es falso. Mira, en el año 2018, 774.000 personas viajaron gracias a los pasajes low cost que ofrecía el aeropuerto del Palomar. Mientras que en el año 2018 fue un millón, perdón, en el año 2017 774.000 personas viajaron. En el año 2018 fue un millón 700.000 personas aproximadamente. O sea, millones de personas viajaron por primera vez en avión. Millones de personas viajaron por primera vez en avión. Eso es inclusión, chicos. Eso, eso es. ¿Y saben por qué pudo viajar tanta gente? Por lo económico que resultaban los pasajes. Pero hablemos un poquito del barrio. Para aquellas personas que nos conozcan el barrio, el Palomar, tienen que saber que es un barrio que se enciende o se apaga según la actividad que tenga este aeropuerto. Mira, en el año 2018, cuando la aerostación dejó de ser solo una base militar, porque antes era una base militar, y se transformó en la primera terminal para aerolíneas low cost de la República Argentina, tanto la infraestructura como los puestos de trabajo aumentaron y mejoraron la calidad de vida. No solo de los trabajadores, sino también de los vecinos. Hoy, muchos vecinos tienen temor de que la zona del Palomar vuelva a ser una muerte, un descampado. Pero, mira cómo te siguen mintiendo. Mira cómo el relato tapa la verdad. Desde el oficialismo, desde el gobierno nacional, aseguran que las personas que trabajan en el Palomar serán transferidas al aeropuerto de Aeroparque y de Ceisa. Es decir, que no perderán su trabajo. Y ¿saben qué, chicos? Eso, eso es falso. Ya que sus trabajadores, o sea, los mismos trabajadores del Palomar, han confirmado que les han obligado a tomar un retiro voluntario. No les dieron opciones. Miles de trabajadores se han quedado sin trabajo por cuestiones políticas, por la inoperancia de este gobierno y su costumbre de hacer todo mal. En Argentina tenemos un problema que cuando llega un gobierno que no coincide con el gobierno anterior, elimina lo bueno que hizo el gobierno anterior. Esto no es una defensa a Cambiemos. De Cambiemos podemos hablar mil horas de las cagadas que se han mandado y lo hemos hablado. Pero el Palomar era algo bueno. Y ahora, por una cuestión política, de revancha política, de querer, del odio de Cristina Fernández de Kirchner, de destruir todo lo que hizo la gestión de Cambiemos, las cosas buenas, están destruyendo miles de puestos de trabajo y quitándole la oportunidad a millones de argentinos de que puedan viajar. El cierre del Palomar, y esto tiene que quedar bien en claro, el cierre del aeropuerto es meramente político. El kirchnerismo se encuentra convencido que tanto la política aerocomercial como la petrolera son propias, son de ellos. Y es por eso que junto con Miró avanzaron con Aerolíneas Argentinas e YPF y las convirtieron en empresas emblemáticas de su partido. Ellos no creen que Aerolíneas, que YPF son de todos. No, ellos creen que son emblemas del kirchnerismo. Una locura. Y es triste, porque en el medio quedan de rehenes los trabajadores y los usuarios. A ver, para finalizar, tener empresas que compitan con Aerolíneas Argentinas brindando mejor calidad de servicio, velocidad y eficiencia jamás fue algo bien visto por el kirchnerismo. Todo lo que opaque sus negociados del Estado es un enemigo. Repito, con todas las críticas que le podemos hacer al gobierno de Mauricio Macri, esta de los low cost, del Palomar, fue un buen proyecto, fue un buen trabajo. Fue bien controlado, fue bien armado. Y además, algo importantísimo. Vos que estás en el interior y decís ¿Qué carajo me importa a mí el Palomar? ¿Metete el Palomar en el orto? El Palomar y los vuelos low cost terminaron potenciando el turismo en el interior del país. Porque low cost, aunque no lo sepas, cubría destinos que Aerolíneas nunca en su vida cubrió. ¿Por qué? Porque Aerolíneas Argentinas solamente da pérdidas. Y no tienen la guita. Y porque Aeroparque no da. En épocas normales, para tener vuelos a Rafaela, por ejemplo, desde el Palomar podías ir. Desde el Palomar llegaba a todas las provincias. Cordobeses que nunca se habían subido un avión, por primera vez pudieron subirse un avión y poder llegar a Mendoza, a Misiones, a Entre Ríos, a Rafaela, como bien te decía, a lugares donde nunca llegaron. Y con la comodidad, y en tiempos tan cortos. Y ahora la invitación. No podemos permitir que se cierre el aeropuerto del Palomar. No lo podemos permitir. Y acá no es una cuestión de ser macrista. No es ser macrista. Es pensar en los miles de puestos de trabajo y en la oportunidad a millones de argentinos de subirse a un avión. ¿Entienden? No podemos permitir que la mafia del kirchnerismo y sus rehenes, como Aerolíneas Argentinas, que son utilizadas para destruir a la competencia, nos quiten la oportunidad de ser libres. Bueno, hoy a las 10... Hoy, 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 jueves 17 de diciembre, a las 18 y 30, chicos, en Itacumbu y Matienzo, allá en el Palomar, los vecinos se van a autoconvocar. Vecinos y trabajadores del aeropuerto del Palomar. Y ahí vamos a estar nosotros, marchando junto con los vecinos autoconvocados. Yo los invito a todos los que estén cerca, o a los que tengan un tiempito y puedan ir a apoyar esta lucha. Que esta lucha no solo es de los vecinos del Palomar, sino de todos nosotros. Y de todos aquellos que todo el tiempo en las redes están hablando de libertad. Bueno, hoy, hoy podés ir a defender un poquito de libertad. Los espero.